Buenos días, Padre amado y misericordioso. Qué hermoso es estar en casa. Gracias por el don de la vida. Permíteme estar ante ti en esta bella mañana del sábado. Hoy, Señor, quiero pedirte perdón por aquello que he hecho mal y por mis actos que te han decepcionado. Soy humano y a veces fallo. Por eso te ruego que me permitas tomar buenas decisiones. Que llenes de bondad mi espíritu y que seas tú orientando cada uno de mis acciones para poder servirte y ser un humilde instrumento de tu obra. Amado Dios, por favor permíteme que este nuevo día esté lleno de felicidad para mí y para las personas que amo. Te pido por nuestra salud, por nuestras obligaciones y también por nuestros sueños. Señor, si hay algo que nos preocupa o que nos angustia, te pido, Padre Celestial, que seas tú obrando a nuestro favor y dando respuestas a nuestras preguntas. Señor, te pido en este momento que tu alegría invada todo mi interior y me impulse a vivir este día con todo el ánimo y la fuerza que mi ser tiene. Gracias por mostrarme todas las bendiciones que hay en mi vida. Por hacerme consciente de que soy alguien que ha recibido muchas manifestaciones de tu amor y que tengo que disfrutarlas. No permitas que nada me quite esa conciencia de lo maravilloso que has sido para mí. Que del ayer recuerde todo lo bueno que ha habido en mi vida. Que en el presente descubra todas las manifestaciones positivas de tu presencia y que vea el futuro desde la promesa de tu fidelidad victoriosa. Gracias por escucharme, bendecirme e inspirarme a vivir este día en tu presencia. Te entrego todas las personas con las que hoy voy a encontrar. Permite que ellas sean para mí más motivos de acción de gracias. Bendice todos los proyectos y peticiones que están en nuestros corazones. Cúbrenos con tu manto y danos la sabiduría y el amor del Espíritu Santo para afrontar. Muy buenos días. Que la luz del sol ilumine tus pasos en todo lo que emprendas hoy. Que San Miguel Arcángel te libre de todo mal y peligro este fin de semana. Feliz sábado en el Señor. Gracias por orar aquí en Morena Visión. Hoy sábado le pido al Señor que bendiga tu vida para que pases un fin de semana lleno de bendiciones. Gracias por ver el video.